¡Hola gente! ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Peligro de Gol, tu canal futbolero. Tenemos nuevo vídeo y vamos a hablar de las camisetas de Uruguay del año 86 hasta el año 2022. Recordando algunas camisetas de los mundiales donde ha jugado Uruguay empezando desde el 86 y algunas eliminatorias, alguna camiseta que hubo en el medio donde Uruguay no participó del mundial, llámese el 2006 o el 94 por dar algunos ejemplos, pero vamos a recordar algunas de esas camisetas como digo desde el 86 al 2022, camiseta celeste, camiseta titular podemos decirle y camiseta alternativa. Así que vamos a ver y repasar estas camisetas. Si les gusta este vídeo dejen ese tremendo like que ayuda muchísimo, suscríbanse y activen campanita para no perderse de nada. Les vuelvo a recordar que voy a estar en Qatar en el mundial ahí viendo de todo un poco, voy a ver el partido de Uruguay, voy a estar en fase de grupos hasta octavos de final si es que mi celeste llega a esa fase ojalá que sí y además también vamos a ver un partido Ecuador, alguno de España, quizás alguna cosita más pero vamos a estar en la vuelta y no viendo los duelos de hinchadas que se puedan dar, las previas de los partidos en los FanFest, bueno yo creo que va a estar muy bueno así que no te lo puedes perder para vivir esa experiencia conmigo, nada, suscríbete y activa esa campanita y decirle a la gente de Uruguayos en Qatar o del grupo Barwa Barajat de Uruguayos que estén atentos a este vídeo ya que va a haber alguna sorpresita para ellos, para el que está viendo este vídeo y no entiende de qué estoy hablando, el Barwa Barajat es una especie de predio que se ha formado en Qatar para hospedar a los hinchas y bueno ahí es donde vamos a estar nosotros también y muchos uruguayos más y así que a la gente de este Barwa atentis a este vídeo apoyan a también que se va a venir alguna sorpresita para ustedes que ya les voy a comentar a su debido momento, vamos a arrancar entonces con la tire list de las camisetas que tenemos acá, les voy a pasar a comentar más o menos cómo va esto, es una especie de ranking llamémosle así, donde tenemos del 1 al 5 vamos a llamar pero no están catalogados con esos nombres sino que la peor camiseta o sea las peores camisetas se van a llamar pichaje que para que no sabe es algo que es extremadamente malo o feo, en el cuarto puesto es un penal, sé lo que decís en Uruguay cuando pasa algo que está mal o es malo ahí va, es una camiseta que está bien, zafa ni una cosa ni la otra, Uruguay nomás, es una camiseta que está linda, está potable, está comprable y zafa bastante bien y en el puesto número 1 es la más linda, la más hermosa, la celeste del alma, que es así, es una camiseta que está buenísima a mi parecer por lo menos también decirles que ustedes en los comentarios van a poder dejar su opinión de que están de acuerdo conmigo, en que no, que camisetas les gusta que camisetas faltaron porque seguramente falten camisetas de aquí de las que vamos a mostrar y quizá hay algunas que espero que no esté equivocada en el año porque hay unas que son entre mundial y mundial, copa américa, alguna cosa rara ahí que fueron metiendo así que vamos arriba, vamos a darle y empezamos con la camiseta de 1986, la camiseta celeste que es una camiseta que está linda también hay que pensar en la época, ¿no? una camiseta que estaba muy bien, de la marca Lecoq Sportif, la verdad, creo que está bastante buena este, un celeste muy lindo ahí también con el cuellito, este blanco, iba a ser parecida a esta pero no, porque esa es el en el J&B y está muy lindo para mí, es una camiseta de Uruguay nomás, tampoco que es una cosa de locos, una que está muy prolija, que está muy bien de Uruguay, la camiseta blanca del mismo año, del 86 del mundial de México, otra camiseta que está muy linda la verdad también este, a veces menos es más, bueno, camisetas de esa época tampoco tenían demasiado lujo, pero esta camiseta la que está muy bien a la inversa de la celeste, esta es blanca con el cuello en celeste y para mí esta camiseta también está muy linda vamos a pasar a la camiseta de 1990, un estilo parecido, vamos a decir, el modelo a la del 86 pero con algunos detalles, ¿no? una especie de franjitas ahí que van saltando en la camiseta celeste, no me gusta tanto, creo que es una IBA, una camiseta que está bien bien para la época también, de los años 90, de Italia de 90 y creo que está hasta ahí nomás, tampoco es un desastre pero creo que está bien esa camiseta, sin embargo la camiseta blanca al mismo año de Italia 90 parecida en cierta forma a la camiseta del 86, creo que está muy linda también este, una camiseta que me llama bastante la atención, de la marca Puma también una especie de franjeado muy muy sutil ahí, creo que está muy linda también y para mí es un Uruguay nomás después vamos a pasar a la camiseta del 95, ya la verdad que entre el 90 y el 94 como que no encontré mucha cosa ay, seguramente sí, pero no puse nada la verdad, seguramente me faltó y vamos a la camiseta del 1995, Uruguay campeón de América en Uruguay una camiseta que está muy linda también la verdad, está muy bien lograda con algunos detalles, para mí esta camiseta es un Uruguay nomás y aspirando a ser de las más lindas, para mi entender con los detalles ahí en celeste y blanco en las mangas, creo que estaba lindo para hacer además de la marca NR, creo que está bastante nuevo una camiseta roja, la primera que vamos a ver, camiseta roja de Uruguay el modelo es igual a la celeste del mismo año, del 95 pero no, camiseta roja no seas malo para mí, esta es un penal, no la pongo en pichaje porque el modelo entre todos está bastante bien como digo, el modelo del 95 en celeste estaba linda y el modelo de la roja es el mismo modelo, pero no, el color no es un penal porque Uruguay con rojo, aparte de que es yeta esa camiseta la verdad que no me termina de convencer luego pasamos a la camiseta del 97, 98 andaba por ahí una camiseta que está muy linda también, la verdad que está muy linda esta camiseta y si me permiten yo le voy a poner en la más linda, la más hermosa, la celeste del alma no sé, la verdad que me gusta bastante esta camiseta me suena que es un modelo algo parecido, se podría decir a la del 95, quizás con otra tonalidad de celeste y otros detalles en las mangas y demás pero creo que está muy linda esa camiseta, creo que está muy bien lograda con detalles ahí, con esos vivos negros el cuello creo que está bastante bien, no es exagerado y la verdad que esa camiseta del 97, 98 creo que está bastante buena no sé qué opinan ustedes gente yo la pongo la más linda, la más hermosa, la celeste del alma que sería el puesto número 1 no sé qué opinan ustedes, lo voy a leer ahí en los comentarios pasamos a una camiseta del 98 por lo menos así es lo que encontré en internet con Diego Forlan ya usando, creo que es una Sub-20, algo así una camiseta de Adidas de Uruguay que me enteré hace no tanto tiempo, el Uruguay llegó a usar Adidas acá tenemos a Diego Forlan usando esa camiseta que está también bastante bien, bastante linda la verdad que bastante potable esa camiseta yo la voy a poner en un Uruguay nomás creo que estaba linda, simple también pero básica pero muy linda la verdad, creo que está bastante bien pasamos a las camisetas del 2002 Corea de Japón, Uruguay vuelve a los mundiales por fin con una camiseta espantosa una camiseta espantosa del año 2002 con unos cordoncitos ahí espantosa era la famosa camiseta de Tenfield se le decía que Tenfield es la que no sabe la empresa que tiene o tenía los derechos de fútbol uruguayo y nada, se inventaron ahí una camiseta de ellos se podría decir con una marca de ellos no sé muy bien qué invento camiseta espantosa la verdad que para mí es un pichaje esa camiseta es un pichaje es bien de los quechitos verdes que vendría a ser una especie de feria en Montevideo donde se venden cosas de mala calidad bueno, mala calidad no pero truchas, cosas no originales y demás, copias, etc y bueno, para mí esa camiseta es bien de feria luego hay una camiseta blanca que nunca se terminó de usar creo que se usó en un partido amistoso contra el Yokohama Marinos previo al Mundial de Corea y Japón si no me equivoco creo que se usó solo en ese partido que es esta camiseta si se hubiese usado creo que ni siquiera salió al mercado no sé solo una sola vez vi a alguien con esta camiseta ni siquiera fue en Uruguay y la he tenido en Argentino una camiseta hermosa, blanca con vivos en celeste y bueno, marcado acá la bandera de Uruguay un espectáculo esa camiseta yo no sé cómo no cómo no se expandió la venta esa camiseta no logro entender una camiseta que era una hermosura a ver si encuentro alguna foto más para poner en este video para que la puedan apreciar tenía una justamente de los techitos verdes que la había comprado ahí que era obviamente una copia como acabo de decir pero nada una hermosura y la pongo en la más linda la más hermosa la celeste en este caso la blanca del alma porque para mí esa camiseta era un espectáculo pasamos a la camiseta del 2005 nos salteamos acá un poquito también vemos una camiseta que estaba bien creo que es un ahí va creo que no mucho más tiene varios detalles intentaron hacer algo un poquito más renovado creo que estaba bien esta camiseta la supe tener también pero trucha este estaba bastante bien como digo un diseño trabajado pero que tampoco a mí lo personal no me terminó de convencer tanto y la voy a poner en un ahí va luego tenemos esta camiseta también del 2005 capaz estoy equivocado creo que la que acabamos de poner en el 2004 2005 y esta es del 2005 que sale para la copa confederaciones si mal no recuerdo previo a este bueno no sé previo a que no sé si es del 2005 esta camiseta es más para acá este no me acuerdo bien el año creo que creo que esto está mal creo que esta camiseta creo que es del 2013 previo al mundial de Brasil creo que estoy mal en los años ustedes en los comentarios me dirán no sé por qué me parece como en el 2005 pero creo que es más tirando para la copa confederaciones en el 2013 ahora que lo pienso bien creo que es más para acá este en los años esta camiseta que bueno nos la vamos a sacar de encima ahora y la vamos a poner en una camiseta que la pongo en una y va porque el modelo está bien lo de los cordoncitos a mí no me convence tanto la verdad pero estaba más potable que la del 2002 en cuanto a los cordones la verdad que este bueno quiso ser este también algo medio vintage medio algo así medio retro con lo de los cordoncitos no me termina de convencer demasiado pero el modelo no está tan mal así que para mí es una IVA pasamos a la camiseta del 2006 una camiseta que tenía acá en el pecho como a trasluz como marca de agua que se le llama o algo así una camiseta celeste bastante simple de verdad para mí esta camiseta estaba muy simple cero detalles fuera de eso que tenía el detalle ese pero como que a simple vista no tenían mucha cosa tenía un sol ahí o medio sol que se le marcaba que no estaba mal la idea pero el modelo de la camiseta en sí muy pobre muy pobre la verdad algún vivo negro alguna cosita ahí que tenga para llamar un poquito más para resaltar no lo tiene para mí por eso es un penal volvemos a otra camiseta roja también del mismo año del año no está el 2008 perdón una camiseta roja la verdad para mí es un pichaje esa camiseta que parece de árbitro también con el Puma bajo el escudo el 9 del otro lado un desastre total camiseta roja ya lo dije no me convence para nada la camiseta roja si no estoy mal en el 2008 para mí un desastre un desastre esa camiseta pasamos a las camisetas ahora hace un poquito mejor también del 2010 mundial de Sudáfrica recordadísimo por todos los uruguayos esta camiseta celeste para mí es la más linda la más hermosa la celeste del alma y no sé si no es la más linda de los últimos años o de por lo menos las camisetas que tenemos por acá la verdad que una camiseta hermosa de Uruguay con un cuellito que si lo levantas se le marcan como las franjas de la bandera uruguaya lo podés bajar lo podés doblar acá el detalle es en blanco en las mangas el dorado un espectáculo esta camiseta y también como a trasluza una marca de agua unos solcitos que se le marcan espectacular esa camiseta decir que les quedaba casi todos les quedaba como no bastante apretadita todos aquel Cacha Areva los Ríos con la camiseta parecía que le iba a explotar pero esta camiseta la verdad que estaba muy linda un espectáculo y para mí de las mejores la camiseta blanca del mismo año del mundial también Uruguay jugó en ese mundial contra Sudáfrica creo que fue con la camiseta blanca linda la verdad le voy a poner Uruguay nomás creo que no llega a la altura de la camiseta celeste el mismo año con esos detalles en celeste ahí el fuma en negro creo que tiene algún detallito que la resalta un poquito más y creo que está bastante prolija y bastante linda camiseta ahora de otro mundial empezamos a ir a los mundiales año 2014 una camiseta que está muy linda también la voy a poner quizás es exagerado yo creo que la pondría en Uruguay nomás pero tiene un poquito más que algunas otras esta camiseta del 2014 que tiene algunos detallitos ahí bastante interesantes los detalles en dorado en el escudo tiene como una especie de como el sol que resalta por detrás del escudo el puma en celeste el cuellito ahí con el dorado el celeste y el blanco un espectáculo en la manga en esta parte como también haciendo referencia a la bandera Uruguay para mí muy linda esa camiseta también para mí de las más lindas la más hermosa la celeste del alma la ponemos por ahí la alternativa del mismo año muy linda también a mí camiseta blanca no me termina de convencer tanto por eso le voy a poner en Uruguay nomás linda camiseta lo mismo parecida que la camiseta celeste pero en vez de tener los dorados tenía un celeste sobre el blanco muy lindo también una camiseta que estaba bastante buena la del 2014 vamos a la camiseta del 2016 una camiseta que no me termina de convencer es un ahí va camiseta celeste algo parecida quizá quizá a la del año anterior como digo el 2014 solo que tiene acá en las mangas negro que no queda mal pero no me termina de convencer porque es como mucho negro vivos negros creo que está bien pero toda la manga negra no me termina de convencer con algún detalle más que tenía con una especie también de sol medio mal hecho en el pecho y unas franjitas ahí que se vea también a trasluz un escudo que no me terminó de gustar demasiado tampoco la camiseta está bien como camiseta de fútbol está bárbara le voy a poner en una y va pero creo que no está tan buena como otras la camiseta blanca de ese mismo año del 2016 6 también extraña linda por un lado rara por el otro con las franjas abajo en la parte de la cintura es algo que choca un poco luego si el detalle del celeste en las mangas como el negro en la camiseta celeste pero aquí celeste creo que está mucho mejor con detalles en dorado con el puma en negro creo que bastante bien el escudo en esta camiseta sí creo que le va bien tener un poco de contraste ahí algo medio raro lo de las franjas en la parte de la cintura lo voy a poner en una y va porque me termina de gustar esta camiseta pero un poco extraña como digo extrañas las líneas esas en la parte de la cintura que es un poco molesto quizá camiseta ahora del 2018 mundial de Rusia en la camiseta que estaba bien también bastante simple a veces menos es más y lo voy a poner en un y va creo que no se salió tampoco de un estandarte ahí la camiseta esta de Uruguay que también tenía una especie de sol volvemos con el sol ahí medio raro bueno medio raro no tiene su historia que sin mal no recuerdo creo que esta es la de Pais Vilaró con el sol que no estaba mal pero no sé medio extraño la camiseta sin plana también a veces menos es más estoy de acuerdo el cuellito negro el puma negro poco detalle más fuera de eso que bueno lo del sol vendría a ser el detalle de la camiseta pero creo que para una ahí va pero que está bien no es una camiseta tampoco que es una locura pasamos a la camiseta del 2021 a lo que vendría a ser la última que se usó que tenemos por acá una camiseta que está bastante bien con un escudo distinto como pueden ver este medio en dorado con las estrellas así también resaltando hacia afuera del escudo bueno en esta camiseta de ahora también lo tiene así pero en algún momento fue un escudo como que entero todo estaba bien el detalle también acá de las franjas estas de las líneas por debajo de las mangas creo que estaba bastante bien que es una camiseta pero lija bien trabajada dentro de todo simple al mismo tiempo y creo que la voy a poner en un vamos a ponerla en un uruguay nomada no sé si no estoy diciendo demasiado bueno con esta camiseta porque hay cosas que no me terminan de convencer en el cuello para mí tendría que tener alguna cosita más también no lo tiene tendría que ser el cuellito en negro la voy a bajar ahí va estaba bien bien trabajada la camiseta pero creo que tampoco es una cosa de locos vamos a dejarla en ahí va una camiseta que tendría que tener un detallito más como digo un cuellito ahí creo que en negro lo he seguido bien hay una algún detalle en negro aunque no tiene nada que ver el negro con uruguay pero creo que es algo que resalta y creo que le aporta a las camisetas camiseta alternativa también este del 2020 esta vendría a ser la del creo que me la salte 2018 me salte una camiseta del 2018 perdón para hacer el 2021 directamente la camiseta alternativa del 2018 que me la salte creo que está bastante bien bastante simple también cuellito con vivo celestes el puma en dorado creo que está bastante bien y la voy a dejar en un esto lo voy a dejar en una y va creo que está un poquito más simple que la del 2010 y la del 2014 esta del 2018 le falta alguna cosita más no sé por qué que lo vamos a dejar en una y va pasamos entonces a las camisetas actuales a las que acaba de sacar Uruguay camiseta celeste que aquí la tenemos el detalle acá del botoncito no me gusta demasiado pero creo que bueno me terminó de gustar esta camiseta cuando salió no me convenció el detalle en las mangas acá que es como una especie de red más o menos pero bueno el detalle que sea en blanco y demás no está tan mal en puma de este lado en celeste el escudo clásico prácticamente se podría decir o de los últimos años creo que zapa bastante en este caso cuando tenemos la de Darwin Núñez atrás tenemos el nombre también una camiseta que está bastante bien tampoco es una locura yo la voy a poner en una y va la verdad que no me emocionó demasiado esta camiseta en cuanto a no sé a la tela y demás por lo menos esta que tengo yo la siento bastante bien pero tampoco es una locura la camiseta sin embargo la camiseta que por ahora viene siendo la alternativa ya de hace un par de años no sé si va a cambiar Uruguay la alternativa y va a sacar otra la verdad que no sé pero tenemos aquí también esta camiseta que al principio no me gustaba tanto dije granjitas blancas tampoco me convencen pero esta tiene detalles que creo yo que están muy bien y aportan bastante los detalles del celeste bueno no me gusta que no tenga escudo lo nuevo de puma las pumamadas diría el amigo de juego balón el amigo mexicano no tiene escudo no me gusta pero tiene detalle como atrás luz que no se nota mucho acá me parece tiene como muchos escuditos ahí está resaltando por todo por toda la camiseta que diga Uruguay acá en dorado me parece que está bastante lindo el puma en dorado está muy bien tiene el escudo así en la parte de atrás como pueden ver acá encima del nombre la verdad que tiene tiene detalles que la hacen que esté linda así que la voy a poner en un Uruguay no más porque está bien trabajada está bien trabajada esta camiseta tampoco es una locura como digo que no tenga el escudo como clásico digamos medio que me molesta pero creo que no termina de estar tan mal así que bueno gente así queda entonces mi tire list de las camisetas Uruguayas este vamos a poner acá para que puedan ver un poquito mejor ahí está un poquito más amplio diganme ustedes en los comentarios sus camisetas preferidas las que menos le gustan las que más le gustan donde hubiesen ubicado una camiseta o la otra y voy a estar leyendo los comentarios y seguramente también voy a estar contestando como siempre como dije a la gente que está en Uruguayos en Bargua Uruguayos en Qatar atentes a este video gente se va a venir información para ustedes algo especial que ya lo vine hablando un poquito ahí que no dio mucha bola esténse atentos que se viene algo para los que no están en esa también déjenme sus comentarios que lo voy a estar leyendo obviamente como siempre déjenme su opinión que se valora y mucho así que bueno gente si les gustó este video dejen ese tremendo like que ayuda muchísimo suscríbanse aquí en la campanita para no perderse de nada yo me voy a pasar a despedir nos estamos viendo la próxima vamos que vamos chau chau a despedir a a Gracias por ver el video.